La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos, estar aquí una vez más en este su programa La Red de Televida. Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Vamos a seguir esta semana con nuestra serie de programas Plenitud del Ser Humano, creciendo a la estatura de Jesucristo, desarrollándolo a través de este libro del hermano Salvador Gómez, que el hermano, a la luz del Evangelio de San Juan, observó 70 cualidades humanas de Jesús, que si tú y yo lo practicamos, las practicamos, la modelamos, nos vamos a perecer a Cristo y vamos a crecer a su estatura, porque Cristo fue plenamente Dios, plenamente hombre. Y si modelamos el aspecto humano de Cristo, vamos a parecernos a Él, que es la aspiración de todo cristiano, ser como el maestro, modelar al maestro. En este programa vamos a abordar la cualidad número 37. Son 70 cualidades, ya vamos un poco más de la mitad. Han pasado ya 36 cualidades. Y la cualidad de hoy está tomada de San Juan, capítulo 6, verso 27. San Juan 6, 27. Y dice así, Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Palabra de Dios, te la vamos, Señor. Usamos la lectura directamente del libro del hermano Salvador, cuidando la traducción que él usa. Bueno, ¿qué cualidad sale de esta lectura de San Juan 6, 27? Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Bueno, la alimentación es una parte fundamental para el ser humano. Bueno, de hecho, es de la parte primordial, porque tiene que ver con la subsistencia. Para muchas personas, la seguridad y la subsistencia es lo más importante. En la pirámide famosa de ese conocido psicólogo estadounidense, Abraham Maslow, la seguridad, la subsistencia, la permanencia, ocupa el lugar número uno con relación a lo que son las necesidades humanas de los seres humanos. Y muchas personas tienen la necesidad de permanecer, de subsistir, de existir como primer plano. Cómo se alimentan, si tienen salud, si tienen techo. Y todo cuanto hacen, lo hacen a partir de esta necesidad básica humana. No podemos juzgar que algunas personas operen desde ese parámetro de subsistencia. Es natural que algunos le dan más significado a eso que otros. Pero Jesús nos invita a que eso no es lo más importante y no es a lo que debemos estar enfocados, fijados. Leo un texto que el hermano Salvador tiene a raíz de esa cualidad. Dice, Jesús nos invita a superar el inmediatismo y ser personas que trabajan a mediano y largo plazo. A sustituir lo provisional por lo que permanece. ¿Cuántas veces por estar haciendo lo urgente no tenemos tiempo para hacerlo? ¿Cuántas veces por hacer lo importante? Bueno, trabajar por lo permanente. Estamos viviendo en unos tiempos que por el desarrollo de la tecnología y todo lo que nos permite hacer, mire cómo nos está permitiendo llegar hasta sus hogares con este programa. Todo es inmediato. Todo es instantáneo. Y el riesgo que estamos tomando es que esa inmediatez la llevemos a todas las áreas de nuestras vidas. Si un colaborador, un empleado, un subalterno no nos da los resultados inmediatos, ¡pa! Lo descartamos. Si un hijo, si un alumno no nos da los resultados inmediatos que tú como padre, que tú como profesor te hacen las expectativas, los empezamos a etiquetar, a juzgar, a encasillar. Si un vehículo no da la respuesta adecuada en un momento adecuado, ya estamos pensando en cambiarlo. Y así sucesivamente con la pareja, así sucesivamente con nuestro cuerpo, con todo lo que no se adapta a la inmediatez, ya lo estamos catalogando, pero sobre todo tratándolo como obsolescencia. Y es válido que los aparatos y los equipos electrónicos o mecánicos los trates con obsolescencia. Pero el ser humano, a pesar de que, entre comillas, nuestro cuerpo, cuando va envejeciendo, pareciera que se hace obsoleto, el trato por ser humanos y tener la dignidad de ser hijo de Dios, nosotros tenemos que tener respeto y dar tiempo, y dar tiempo, e invertir tiempo, y dar formación, y tratar de entender el otro punto de vista. Dar tiempo, trabajar por lo que vale, la dignidad del ser humano. La mejor forma que tenemos de dignificar el ser humano es tratarnos como Jesús nos invita. Como Jesús nos invita. Y los obispos de Latinoamérica, en un documento que hicieron, cuando hicieron aquí la conferencia de Santo Domingo, en su numeral 27, lo dicen magistralmente. Cito. En Cristo todo adquiere sentido. Él rompe el horizonte estrecho en que el secularismo encierra al hombre. Le devuelve su verdad y dignidad de hijo de Dios, y no permite que ninguna realidad temporal, ni los estados, ni las economías, ni las técnicas, se conviertan para los hombres en la realidad última a la que deban someterse. ¡Wow! ¡Qué sabios nuestros pastores! Este documento de Santo Domingo, creo que es antes del 2000, inclusive. Y ya ellos avecinaban, ya ellos profetizaban este tiempo, 20 años después. Vale la pena que lo leamos de nuevo. Vale la pena. Dice, numeral 27 de conclusiones de Santo Domingo. En Cristo todo adquiere sentido. Él, Cristo, refiriéndose a Cristo, Él rompe el horizonte estrecho en el que el secularismo encierra al hombre. Hoy en día nos encierran, nos hacen juicios que nos hacen sentir pequeños. Tú nada más eres adecuado para esto, tú no sirves para aquello, tú no te desempeñas en aquello, tus competencias no dan para esto, este niño es especial y no desarrolla. Nos encasillan, nos etiquetan, nos enjuician, nos juzgan, nos hacen estar en un horizonte estrecho. Y Cristo rompe ese horizonte estrecho. Él devuelve su verdad. Él nos devuelve a la verdad y a la dignidad de ser hijos de Dios. Y no permite que ninguna realidad temporal, me detengo aquí. Es increíble como Fray José María Guerrero, ese santo sacerdote franciscano, dominicano, que en este canal se presenta, habla tanto de la afiliación divina. Él de muchas maneras nos dice que si nosotros los seres humanos adquiriéramos la conciencia de que somos hijos de Dios, no importa la realidad temporal que estuviéramos viviendo, a pesar de tu realidad temporal, a pesar de que no tienes trabajo, a pesar de que tu cuerpo esté enfermo, a pesar de que se haya roto una relación o te hayan abandonado, a pesar de que no tengas las mejores circunstancias, reconocerte hijo de Dios, eso lo cambiaría todo. Eso lo cambiaría todo. Porque imagínate lo que tú experimentarías sabiéndote qué. Vamos a poner ejemplos. Sabiéndote primo de una estrella de cine o de una estrella deportiva, Michael Jordan, David Ortiz. Imagínate que tú te sientas amigo del presidente de la república. ¿Quién sabe? Imagínate lo que experimentan los familiares o los allegados de esas grandes personalidades. Es porque son cerca y tienen evidencia y tienen un parentesco. Pero imagínate que entonces tú y yo reconozcamos el parentesco que tenemos con Cristo. Que Él nos regala a su madre y nos regala a su padre. Porque tú sabes por qué tus hermanos son tus hermanos. Si tú eres un hermano menor, ¿tú sabes por qué tus hermanos son tus hermanos? Porque tus padres te lo dicen. Si hoy papi o mami te dicen este es tu hermano, no te queda otra cosa que creerle y aceptarlo. Mira, y lamento si estas palabras te conectan con alguna realidad dolorosa. Pero sucede, sucede que de repente de la nada aparece un hermano y papi o mami te dice, ¿sabes qué? Ese es tu hermano. Y a veces no hay ningún parentesco físico. ¿Y sabes qué? Lo acepta, lo trata y lo acogen como hermano. Y desde ese entonces viven, se tratan y se consideran como hermanos. Entonces, hace dos mil años, Jesús nos regaló a sus dos papás. Nos dijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Y al llamarnos hermanos y al llamar Él al Padre, mi Padre que está en los cielos, entonces también nos regaló la paternidad divina. Entonces, hermanos, desde que yo he empezado a entender la filiación divina, el sentirme hijo de Dios, ¡guau! ¡qué dignidad más grande siento! Empecé a entender la dignidad que sienten los judíos, los israelitas de hoy, por ellos sentirse ser el pueblo elegido por Dios. Y viven el orgullo y la dignidad de ser el pueblo de Dios. Y lo son. No, son nuestros hermanos en la fe. Son nuestros hermanos ancestrales en la fe. Pero gracias a Jesús que abrió los brazos y le dio la posibilidad a toda la humanidad, aunque no fuera descendiente, directo de nuestro padre Abraham, que fuéramos pueblo de Dios. Pero más allá, que fuéramos sus hijos. Hijos dentro de una familia. Porque nos da su padre, pero nos da una madre. Nos regala la naturalidad de tener papá y de tener mamá. Y nuestros obispos nos recuerdan esto en estas conclusiones de Santo Domingo en su numeral 27. Jesús nos devuelve la dignidad de ser hijos de Dios. Yo como tú, mis padres me castigaron por una inconducta o por romper un acuerdo con ellos. Y por el castigo o por lo que yo estuviera pasando, no dejaba de ser hijo de ellos. Por no, por ello no proveerme de todo lo que yo entendía que me merecía, que le solicitaba o que quería, yo no dejaba de ser hijo de ellos. De igual forma, tú hoy, joven, que le solicita a tus padres lo que entiende que quieres, mereces, o que entiende que te pueden dar, si ellos no te complacen en el tiempo y en la forma que tú esperas, eso no te quita de ser hijo de ellos. De igual forma, aunque aparentemente, aunque aparentemente y dentro de tu capacidad y la mía de ver las cosas, papá Dios guarde silencio en alguna de nuestras oraciones y peticiones, por eso no dejamos de ser hijo de él. Por eso no significa que él no nos ame o nos deje de tener presente. Él es nuestro padre y nos ama. Y a pesar de que no nos complace en todo lo que nosotros le solicitemos, Dios siempre está presente en nosotros, en nuestra realidad, a pesar del dolor. Y hermano, yo te lo puedo decir porque yo en medio del dolor he sentido su presencia, he sentido su compañía y eso me ha dado mucha dignidad, mucha seguridad, la seguridad de que en medio del dolor, de la turbulencia y de la situación, no voy a perecer, no voy a sucumbir, no voy a zozobrar. La historia no terminará en el dolor que me invada en ese momento. La historia no terminará en la realidad que puede estar mirando que no me gusta, que no es lo que yo espero. Y en la espera con fe de que mi realidad presente, si no está funcionando para mí, si no está funcionando para mi familia, para mi parroquia, para mi país, va a cambiar. En esa realidad presente con fe, Cristo la ha transformado. Cristo la ha transformado. Dice, Él, Jesús, rompe el horizonte estrecho en el que el secularismo encierra al hombre, le devuelve su verdad y dignidad de Hijo de Dios y no permite que ninguna realidad temporal, ni los estados, ni la economía, ni las técnicas se conviertan para el hombre en la realidad última a la que deban someterse. Realidad última a la que deban someterse. terza. Mira, probablemente la transformación de tu realidad tenga también que ver con la transformación de ti. Porque siempre que tengo la oportunidad les recuerdo que Dios, desde que creó a Adán, todo cuanto ha creado para y por el hombre lo ha hecho con el hombre. Hasta Eva la hizo con el hombre. De manera que Dios también hay muchas evidencias de que ha hecho cosas directas, de golpe y porrazo, como decimos. Pero la mayoría, en la mayoría de los casos, todo bien lo ha hecho a través de un hombre, de uno de sus profetas, de uno de sus enviados, a través de sus discípulos, de sus apóstoles, a través de ti, a través de mí. de manera que la realidad que tú quieres transformar de ti, las evidencias que están viendo, que te están haciendo sufrir, pueden cambiar si empiezas a cambiar tú. Recordando la frase milenaria de que cuando cambio la manera de ver las cosas, las cosas que miro cambian. cuando cambio la manera de ver las cosas, las cosas que miro cambian. Es probable que para que cambies la forma, para que empiece a cambiar tu realidad, tiene que cambiar quien está mirando, tiene que cambiar el observador. Pronto voy a empezar a hablar de eso, de que todo depende del punto de observación física, relatividad. ya vengo con unos temas por ahí donde convergen la ciencia y la espiritualidad, como desde el principio de los tiempos, muchos principios físicos, ya la Biblia, Jesús, los apóstoles, ya lo habían mencionado, y hoy solamente estamos encontrando la convergencia. Pero bueno, llegará el momento de hablar de los temas de la física y de la ciencia. hoy vamos a hablar de la realidad temporal. El tiempo y el presente se transforman en la medida que también nosotros nos transformemos, porque nosotros transformamos el tiempo. Hace poco tiempo que se puso muy de boga el tema del poder de la hora, del presente, de vivir el presente. Y recuerdo una literatura muy secular, probablemente la más afamada de este concepto del poder del presente y de la hora y del afamado autor Egal Toll, el poder de la hora, su libro El poder de la hora. Egal Toll, Egal Toll, depende cómo traduzcamos su apellido, lo pronunciemos, ¿verdad? también es el autor de Una Nueva Tierra. Y creo que él fue malentendido, porque el entendido que se ha hecho famoso y el que claro está nos acomoda bastante a interpretación es que tú tienes que vivir el presente, que te ocupe del presente, que vive el presente, que no te ocupe del mañana, que... Bueno, bueno. Y Jesús nos dice que hay que preocuparse de las cosas eternas, que no te preocupe de lo... necesariamente de lo inmediato, pero el futuro, lo eterno, se construye con el presente. La mala interpretación del vivir el presente es lo que nos está llevando a la depredación de la casa común, del planeta. La mala interpretación del vivir el ahora y el presente es lo que nos está llevando a este consumismo impulsivo, a este derroche de entretenimiento, a este... esta tendencia tan marcada de lograr las cosas por el camino más fácil, transformando el cuerpo con cirugías, ver sus ejercicios y disciplinas, transformando y adquiriendo estados de placer rápido, induciendo con dro... inducido por drogas y alcoholes mal manipulados. Y también pretendiendo que las relaciones lleguen a... a estadios y a momentos que antes duraban un proceso y ahora quieren que sean inmediato en la primera hora, en la misma noche, en la primera salida. Estos gigabytes de tecnología y de entretenimiento y de descarga y de subida nos llevan que también las relaciones interpersonales sean como 300 megas, 2 gigas, 4, bájale algo, súbele algo, velocidad de bajada. No, el ser humano no es así. El ser humano no es un aparato tecnológico que se hace obsoleto. El ser humano y la vida en Cristo es más que el presente. Dice San Juan también en capítulo 5 verso 24, en verdad, en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Palabra de Dios que alabamos Señor. No incurre en juicio. No incurre en juicio. La palabra juicio está en amplia, pero una de las características a la que entiendo que se interpreta de no caer en juicio es caer en el encierro, en el encierro. Los cristianos no podemos encerrarnos a que es lo que es y a que somos lo que somos. Eso es solamente pensar en el presente que vemos en la evidencia que tenemos y no confiar. Eso es perder la fe y no confiar en todo lo que puede venir y transformarse de nuestra realidad. El tiempo no nos permite mucho, pero voy a cerrar con esta con este párrafo que el hermano Salvador también incluye y dice acepta la invitación del maestro que te dice tú eres más de lo que comes tú eres más de lo que sientes tú vales más de lo que tienes tú eres un hijo de Dios tú tienes vida eterna. no importa queridos hermanos y hermanas la realidad que te esté tocando en este momento la realidad que te haya tocado vivir sea que tú la has generado o no ten fe en Cristo de que esta no es la última realidad esta no es la última realidad eres más de lo que estás comiendo eres más de lo que estás sintiendo pero sobre todo vales más de lo que estás teniendo porque a pesar de tus circunstancias eres hijo de Dios y Él te promete la vida eterna oremos Padre Dios Todopoderoso Autor de la vida venimos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo para darte gracias porque has creado todo Señor para nosotros para que lo disfrutemos tú Señor que eres dueño del oro y la plata tú Señor que haces abundante todo te pedimos Señor que nos hagas experimentar tu amor tu misericordia y tu presencia a través de la naturaleza a través de nuestros hermanos a través de nuestro cuerpo desciende sobre nosotros Señor tu santo espíritu que abra nuestros ojos a ver todo lo abundante que eres que abra nuestro corazón para acoger todo el amor que derrama sobre nosotros y sobre todo que nos des fuerza Señor para abrir nuestros brazos y ser fuente de amor para todos aquellos que a través de nosotros quieres tener y dar una experiencia de amor todo padre te lo pedimos en el nombre de tu hijo jesucristo acompañado nuestra madre la virgen maría llorando en la fuerza del espíritu santo a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén amén y amén gracias hermanos por permitirnos una vez más entrar hasta sus hogares en este su programa la red sigue por favor con la programación de televida el canal católico de toda la familia hasta un próximo programa